Espero en los alrededores. Primero, ¿cómo estamos por casa? ¿Munición? Bien, me quedé sin bombas. Recargamos la escopeta, no hace falta. ¿Qué haces de pil trafa? Voy a crear una bomba. Es necesario. Y no me alcanza para nada más. Ahora, voy a usar esto. Creo que eso me recuperaba todo. Creo, creo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay un osito. Hay un osito. No sé si es mío. O sea, acá todo es Rose, ¿no? Yo sé dónde está el cristal. ¿Qué es esto? Ajá. Ok. ¡No, no! Estamos yendo a donde estaba la casa de la muñeca. Mierda. Estamos yendo a la casa de la muñeca. ¡Uh! Hermoso. Cago en todo. Ok, 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 ok. ¿Hola? ¿Quieres ser mi amiga? No. No, no, te juro que no quiero. No, no quiero. No quiero guardar. Quiero guardar el juego. Después puedo ser tu amiga. No. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué es esto? Acá me acuerdo que yo me enfrenté a un gigante la última vez. Con Intan, ¿no? Vamos a jugar. No quiero jugar. No quiero jugar. Quiero guardar la partida. Me parece que fue bastante claro. Yo ya equipé todo en la pistola, sí. Vamos a jugar. Vimos dos recién. ¡Qué demonios! Vamos a jugar. Ok. No te voy a mentir. Me gustaría que me dejes el cristal. ¿Es el posible? Vivir ya es suficiente. El cristal sería un golazo. Pero tampoco te voy a forzar. Ah, las puertas se abren solas. ¡Qué hermoso! Es una invitación a pasar. Tan calurosa, tan amorosa. Me voy a cagar muriendo. ¡Hola! Acá tenemos el ascensor de la muerte. Muy bien. Y claramente nos vamos abajo. Porque si Malke nos dijo algo es que mientras más bajamos más difícil es salir. ¿Qué vamos a hacer? Bajar. ¿No tenía un mono así cuando era bebé? ¡Es verdad! ¡Es verdad! De ahí está el monito. Algo no va bien. ¡Jodeme, Michael! ¿Qué ocurre? Alguien trata de bloquearme. Vale. Me cago en todo. Algo parece... diferente. Que perspicaz, Rose. Tal vez todo es diferente. ¡Uy, la mierda! ¡Hola, Rose! Los espíritus chocarreros. Muy normal. Muy normal, sí. No sé si me siento tan bienvenida. ¡A la mierda! Bueno. Ah, acá estaba la caja de fusibles. Pero no está... Pero está bien cerrada. Claro, la última vez que vinimos con Ethan, esta caja estaba abierta y faltaba un fusil. Tenemos que ir a buscarlo. Y ahí era todo un quilombo y la muerte. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Pero bueno. Cuatro páginas. Cinco de enero. Bien. Una persona muy enfusiada y quiere hacer amigos. Resumen de ejecutivos de Piltrafa. Parte siete. Ocho de enero. ¡Bullying! 10 de febrero. Más bullying. Pero ahora le hace bullying al profesor. O sea, ¿qué carajo está pasando? ¡4 de abril! Bien, perfecto. Tenemos una amiga. ¡Lucy! Lucy Caterin también quiere ser amiga mía. Ok. Ok. Tenemos Lucy y Caterin. ¿Esto es? No sé. Claro. Este es el libro. Tiene escrito lo que a ella le pasó. ¿Se acuerdan que ella dice? No soy normal. No encajo. Quiero volver acá. Por algún motivo. Entrar en contacto con la megamiseta. Empezar a flashear caca. Para conseguir un cristal que va a remuner mis poderes. En un mundo que no sé si realmente existe. ¿Por qué? Porque quiero ser aceptada. Claro. Le hace ampulín a ella. A Rosa. ¿Hola? ¿Qué pasillo tan inocente, no? ¿Qué puede salir mal? A ver, a ver, a ver. ¿Saben que pensé que yo podía agarrar esto? Y me iban a hacer caminar con eso en la mano. Dije, es lo peor. Es lo peor. ¿Hola? Me falta un niño. Por desgracia no cargo un niño conmigo. Tendré que buscar por algún lado, ¿no? No será el megafeto. No, 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 no. Ya viví esto acá. Ya, con Ethan lo pasé y lo pasé mal. ¿Ya? Dos pasillos largos los odio con todo mi corazón. Che, qué buen gusto que tiene el dueño, ¿no? ¿Qué hace aquí una foto mía? No, 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 no te preguntás qué hace. Es una... Mirá, mirá el perfil. Es tu mejor perfil, Rose. Yo cambiaré la gorra. No hay sol, no sé si se justifica, pero es el mejor perfil. No, me parece que está bien, es una persona con muy buen gusto. Eso y naturaleza muerta. ¿Estás queriendo decir algo? Mirá que estoy armado, ¿eh? ¿Vos no querés que yo a mí se me salga la correa? Ok. Acá, si se acuerdan, estaba la mesa en donde operamos al muñeco con Ethan. ¡Oh! ¡Se acordaron! ¡Es mi cumple! ¡Sí! ¿Qué hay acá adentro? ¡Les regaló! ¡Más ositos! Es lo que siempre quise. Una cantidad de inconmensurables de ositos. No voy a cerrar la puerta. Quiero más ositos. ¿Hola? ¿Pero por qué acá no hay ositos? ¿Mis ositos? ¿Hola? Bueno. Está bien. Hay suficientes ositos. Me encantó. Me encantó. Bueno, ¿te voy a pedir tres deseos o cómo hacemos? La música se acaba de apagar. Yo creo que porque no le pusieron pilas a la radio. La mierda que está... Y es medio vieja, ¿viste? Por ahí no sé. Se le fue la tensión. Igual no sé cómo tenemos luz. Acabo de escuchar que alguien abrió una puerta. No me siento cómodo. Bueno, vamos a honrar el hecho de que me prepararon una fiesta sorpresa. Vamos a pedir tres deseos y vamos a soplar la vela. Bien. Bien, 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 bien. Acá están las velas. No sé por qué carajo estás en el cristal. Pero bueno, prioridades, ¿no? Quiero no morir. Quiero que no me ataquen marionetas, mutantes o un feto. Y me gustaría mucho poder conseguir el cristal que está acá que sea real. No es como que ya juegan con mis ilusiones una vez. Estaría bueno que no lo hagan por una segunda vez. El cristal es que hay dentro, pero no veo la manera de cogerlo. ¿Vos me estás cargando? Es una jaula de pajarito. O sea, tiene una traba que es lo más simple del planeta si tenés pulgares o dedos. O sea... ¿Qué es ese ruido? ¡Uy, carajo! No, no, no. No quiero... ¿Cómo? No me hagas operar a... Pedro. ¿Por qué Pedro? No sé, me acuerdo cómo era el nombre, ¿ok? Y no le voy a decir Teddy. Es el nombre más por defecto que le dan un osito. Es Pedro. Ay, la puta madre. ¿Qué es esto? Uy, no me hagas ir por ahí. No, volvimos con las muñecas de mierda. Me vas a hacer abrir a Pedro, ¿no? Pedro no tiene la culpa. Esta puerta está abierta. No me hagas hacer esto. Bueno, no me queda otra. ¿Pedro? Ah, no tengo con qué, ¿no? Claro. Le han cosido el estómago. Parece que hay algo dentro. ¡Ja, ja! Ah, jodeme. ¿Te diste cuenta por qué? Por una forma geométrica que lo desfigura. Qué perspicaz, ¿no? Qué perceptivo. Hola. ¿Qué tal? ¿Soy Rosa? Estoy diseccionando a Pedro. ¿Tienen de casualidad un cuchillo? ¿Puedes un tramontín, algo tranquilo, así un cerruchito? Con el que comieron hoy al mediodía en el almuerzo me sirve. No creo que Pedro vaya a sentir mucho. Está hecho como que de felpa. ¿Por qué? Chicos, vamos. ¿Cómo voy a dejar el agua abierta? Es un recurso preciado. Hay que ser un poco más amigos del medio ambiente. Esto está mal. ¿Qué es eso? Para, 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 para. Ah, es verdad. Quiere que me lave las manos antes de operar. Muy bien. Viene ahí, viene ahí. Estuviste bien, ¿eh? No me di cuenta. ¿Acá hay una nota? ¡Oh, no! ¿Al señor mono? ¿En serio? Señor mono. Señor mono, Pedro. Bien. Eh, al Pedro le duele la barriga. A lo mejor te da el cristal si le ayudas. Lo dudo. Y dudo que el cristal está ahí. ¿Qué hay acá? ¿Hola? El cuarto de Jimmy. Yo, Jimmy, no, no me debe querer en su cuarto, ¿no? No tengo la llave del cuarto de Jimmy. Bien. Pedro. Bancame ahí los trapos. Yo sé que te doy la panza porque básicamente te me dieron un cristal en el estómago contra tu voluntad. Voy a buscar un cuchillo, ¿eh? Vos, bancame los trapos. A ver. Alguien dibujó las paredes. Hay algo o alguien con alguien más y esto va hacia acá. Acá no sé qué quisieron hacer. El carayón se les rompió. Uy, la mierda. Es como un gran Pedro y muchos pedritos, ¿no? Es como una mina, ¿no? Eso parece tipo los rieles así de los carritos de una mina. ¿De qué es la mina? ¿Qué es ella? Bronze, cobre, no sé. Imaginación de lo que sea, pero es una mina subterránea. Porque si no, ¿para qué tenéis un carrito, no? Bien. ¿Yo puedo entrar acá? Está cerrado por dentro. Excelente. Acá alguien se hinchó las bolas y dijo voy a rayar la pared porque puedo y es mía. Yo pago esta casa. Hay un payaso que no le está pasando bien. O está triste, está llorando o dejó reposar su cara durante exactamente 11 minutos y 42 segundos en ácido. ¿No? Y no está llorando. Eso en realidad es su cerebro cayendo por los zócalos en su cráneo que solían ocupar sus ojos. Acá voy a escuchar una tijera. Oficialmente estoy cagado hasta las patas. Con Ethan en esta casa también la pasé como el culo la última vez. ¿Hola? Uy, no, lo peor, lo peor, lo peor. Ahora prendes la linterna, no podías prenderla antes. Hay un montón de ojos, 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 gente llorando, sangre, gente sepultada, ojos que lloran sobre gente. Ojos y gente es la temática, ¿no? Lo que está diciendo acá es que hay una persona, calculo que seré yo, Rosa, que va a agarrar unas tijeras y va a abrir a Pedro. Pedro sangra. Ok, una revelación. Pedro en realidad estaba vivo. Ok. Ok, eso me genera un poco más de culpa, no te voy a mentir. ¿Hola? Cuantísima cantidad de libros. O sea, por acá vos me decís que... Dale, ¿en serio le vas a poner ese candado a un placar? O sea, es más fácil romper la puerta de madera, que debe ser así de gruesa, que forzar ese candado. ¿Qué es esto? 44. Y es como que alguien dice... Y chocolateo del cuadro. Bien, 44. Me imagino que esa es la primera parte de la clave, ¿no? Nada me lo van a regalar así porque sí. 44. Vamos a buscar la segunda parte. No veo nada acá. Nada acá. Nada por acá. Son 4... 4... ¡6! ¡6! ¿En serio? Voy a poner... ¿Puedo dejar el 4-4 acá y ya estamos... Empezamos bien? Cosa que yo me olvide del número. Si ya está acá, es como que ya está. Listo, quedó. Vamos a poner 44. Bien. Es 0-2. ¡Ah, carajo! Me cago en todo. Ok, 0-2. 0-2, 0-2. Esto no lo vi. Esto atrás tenía un número. La taquilla llena, la foto en la estantería, el escritorio cubierto de cosas. Ok, la taquilla llena, la foto en la estantería, la taquilla llena, la acabo de ver, llena... El escritorio cubierto de cosas. Ahí está la última parte del código. 44. Ahí está. 0-2. 44. Y 6-6. ¿No? Imagino. Ajá. Ok. Estaré bueno lavar las tijeras de vez en cuando. Yo... ¡Uy, carajo! Ni en pedo voy por ahí. Pero ni en pedo. Corro o no corro. No me apagues la linterna, compañera. Me vas a dar un infarto. Vos estás trabajando conmigo, no contra mí. ¿Qué demonios? Vos pasa. Vos pasa. Ahí viene al fondo. No voy a preguntar quién. Pasa. Corre. Corre. Abrí la puerta. ¡Ay, carajo! 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 ¡Ay, carajo!